Ella sabe lo que yo siento, pero me va a tomar como si nada Quisiera detener el tiempo y besarte hasta la madrugada Y la luna testigo de esta pasión y que el sol apague la tentación Como dos testigos de una traición, dueño de la noche es este amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Tú ya sabes que si hablamos de amor la luna va a caer Cuando yo te vi mujer no lo pude creer Una sensación que nunca he sentido una vez Y cuando yo te vi mujer no lo pude creer En tu cama duerme otra persona, tú aquí en mi hotel Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Tú ya sabes que si hablamos de amor la luna va a caer Y si si luchar por este amor, y si será correspondido Anhelando yo tus besos y que nunca fueron míos Y la luna testigo de esta pasión y que el sol apague la tentación Como dos testigos de una traición, dueño de la noche es este amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Tú ya sabes que si hablamos de amor la luna va a caer Ella sabe lo que yo siento pero actúa como si nada Quisiera detener el tiempo y besarte hasta la madrugada Y la luna testigo de esta pasión y que el sol apague la tentación Como dos testigos de una traición, dueño de la noche es este amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Tú ya sabes que si hablamos de amor la luna va a caer Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor Y tú haces todo lo imposible para no hablar de amor